Guaposhok, Sócrates, ha hecho lucha en jaula, Sócrates. Como que fuera perico. No, sí, bastantes luchas en jaula. Y yo quiero invitar a toda la gente a que compartan la emoción todos los jueves en la Edina de México. Que vengan y disfruten de estas luchas en jaula, de luchas de apuestos, luchas hermanos. Oye, y ahora qué bueno que la lucha elite le está metiendo variedad a sus funciones. Pues cuando aquí se va Ted Hart, Teddy, ¿a dónde va mi Teddy? Ya lo bajan del pantaloncillo y lo impulsan para atrás. Y Extreme Tiger le mete una patada. Extraordinario. También saludos a la gente en Aguascalientes y por supuesto en la preciosa Perla Tapatía en Guadalajara. El día de hoy queremos invitarlos a practicar el deporte que más les guste. Lucha libre, box, béisbol, nadar, correr o caminar. Porque al hacerlo se previene enfermedades, se controla o disminuye el peso corporal. Y mejora el autoestima. Se convierte en mil por ciento guapo. Y pueden entrar, por lo menos aplicar a la Universidad de los Guapos. La patada a la boca del estómago de Extreme Tiger es sobre Teddy Hart. Que se lo pasa encima de la espalda. Buscaba el puñetazo. Extreme lo evita. Ahora giraba. Era un torito, pero después Extreme Tiger toma por la cintura a Teddy Hart. Ambos gladiadores quedan mermados, se golpearon. En el caso del mexicano, las cervicales golpean con el rostro la parte superior del ring, la lona. Y está seminoqueado. Yo creo que los dos se golpean en la nariz, Dani. Fíjate, los dos están lastimados de la nariz. Ese es el riesgo que se corre en este tipo de luchas. Ya que no hay mucha fuerza cuando corres a las cuerdas porque te impactas contra la reja. Exactamente. Yo estoy esperando eso, que se impacten ahí en la reja. Lo están ahí llevando de esta forma. Será una power bone. Lo está cambiando. Lo puede hacer una rana o un centón de este canadiense. Lo está jalando ahí de la cabeza. Y lo va a proyectar, sí, a la espalda. Ahora sí o no lo va a hacer. Excelente lo que hace Shoker. Muy bien aplicada. Esa hurracarrana invertida nuevamente para llevárselo en ese canadien driver. Excelente el castigo por parte de Extreme Tiger. Y aquí la repetición. Vean el giro. La espalda de Teddy Harp no da para que él pueda encorvarse y amortiguar el golpe. Todo el impacto lo recibe en la cabeza y va a la zona de las cervicales. El cuello está siendo lastimado. Ahora la patada va al pecho. Teddy Harp va a reposar un ratito ahí en la lona. Y lo aprovecha el Extreme Tiger. Y dice, listo, va a volar. Pero ahí podía escaparse. Sí, claro, claro, Extreme Tiger, vente. Esa es la manera de ganar. Venga. Le dio tiempo, le dio tiempo a reaccionar al canadiense. Creo que le faltó un segundo de astucia y de rapidez. Están tan acostumbrados a buscar rendir a sus rivales que de pronto entra esta modalidad de la jaula y hay titubeos como este de Extreme Tiger. Le puede costar caro. Teddy Harp se repuso y lo está golpeando. Ya lo tiene sobre los hombros en una silla eléctrica. Vamos a ver si Extreme puede salir adelante. ¡Oh! Le hace el backcracker lastimando la zona dorsal del mexicano. Le revienta la espalda. Y está sufriendo, sí, Extreme Tiger. Lo va a voltear. ¡No se puede, maestro! O sea, no entendemos lo que pasa. A ver, ¿en qué planeta estás, Ted Harp? ¡Teddy! ¡Hey, Teddy! Y luego, te estoy hablando a ti. Y luego, ¿por qué le decimos que adoro? Claro. Y le dice el güero Noriega, si quieres ganar, pues salte por arriba. Es la manera de ganar. Aquí no hay ni rendición, ni sumisión, ni nada. Solamente se gana escalándola. Y está perdiendo. ¡Epa! ¡Le pegó con la jaula de acero al referee! Son segundos valiosos que Teddy Harp deja ir. Ya tenía listo Extreme Tiger después del backcracker. Por eso, en la inercia de la lucha, quiso rendirlo el güero Noriega. Interviene adecuadamente, recorgándole las reglas. Y estos fueron segundos que aprovecha el mexicano para reponerse. Ya está de pie en el Tijuana Extreme Tiger, pero solo para recibir rodillazos al rostro. Y lo siguen castigando ahí al mexicano. Lo van a levantar. Ahí está una quebradora en todo lo alto. Le está jalando las extremidades también. El cuello increíble. Lo está levantando y reventándole otra vez la espalda. Fantástico, sí. El castigo de este Teddy Harp. El mexicano tiene que hacer algo. Porque si no, se le va a escapar. Pero sin un suspiro, este canadiense. Yo te recomiendo, Melín, que ya no te lleves con los luchadores. Te va a pasar lo que con Rey Escorpión. Pero tengo al lado a Shoker. Teodorito, Teodorito se te va a dejar. Mira, aquí por ejemplo, la poca reacción. ¿Por qué Teodorito no se va rápido? Ahí va, ahí va, ahora sí. Está escalando. Pero va contando horas. Es el momento en el que va a ganar el canadiense. Se repone Extreme Tiger. Lo toma del tobillo. Pero está enganchado con la pierna derecha. Teddy Harp. Extreme Tiger. Que no lo suelte porque se le va a la lucha. Ya logró introducirlo de nuevo al ring. Y aprovecha la reja de metal para golpear el rostro del canadiense. Y desde ahí arriba, el Super Frankensteiner. Con mucha más altura de lo normal. Monumental, monumental. El Frankensteiner está dolido. Ve nada más aquí la repetición. Cómo vuela y cómo alcanza ahí a tener la cabeza ahí en las piernas. Y después lo lleva a la lona para abajo. Y lo va a castigar y le va a pegar. Y no tiene misericordia a este Extreme Tiger. Ya que se vaya. Bueno, ¿qué le falta a Extreme Tiger? Bueno, él le quiere regalar esto a la gente. A eso es para lo que vienen. A dar una buena lucha. Un buen espectáculo. Buenos castigos. Y eso es lo que nos tiene acostumbrados este Extreme Tiger. Fíjate, en la anterior utiliza las barras de acero de la jaula para impulsarse. Y es un castigo terrible. Y aquí, una silla espectacular, maravillosa. Entre silla y sentón, ¿no? Ahí, una combinación. Es un sentón con guillotina a las partes blandas del cuerpo. Buscó las ingles de Teddy Hart. Y es tan preciso, Extreme Tiger, que logró dar en el blanco. Una vez más. Le pregunta a la gente, ¿me voy o me quedo a lastimar? ¡Se va el Extreme Tiger! ¡Va a ganar el mexicano! ¡No! ¡Y está en la parte más alta de la red! ¡Ya se levantó Teddy! ¡No importa! ¡No lo va a alcanzar! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡No! ¡Va a volar! ¡Va a volar! ¡Ahhh! ¡Ocho metros de altura prácticamente en esa super plancha que hace Extreme Tiger, el mexicano! ¡Así! ¡Madre mía! ¡Imponente el vuelo del mexicano Shocker! ¡Increíble! ¡Qué bien ejecutado esa plancha por parte del tigualesco Extreme Tiger que la verdad nos deja a todos boquiabiertos! El día de hoy queremos invitarlos a practicar el deporte que más les guste. ¡Lucha libre, box! ¡Béisbol, nadar, correr o caminar! Porque al hacerlo se previenen enfermedades, se controló, disminuye el peso corporal y mejora la autoestima. ¡Teddy Hart está lastimado en el orgullo y también en el corazón! ¡La rana se le olvida! ¡Aquí no hay conteo de tres! ¡Otra vez! Es lo que dice el referee, es por arriba. O sea, ¿en qué momento van a entender que la manera de ganar esta lucha es escapando de la jaula de acero? ¡Es la única manera de ganar el combate! Se me hace que le hablaron en chino o en turco, le dieron explicaciones en qué idioma a este Teddy Hart, Shocker. No entendió el español a este Teddy Hart. ¡Qué bárbaro! ¡Qué malo eres, Shocker! Tú que eres políglota, podrías haberle explicado a él no solo las reglas, hasta lo que le dice la señorita Cometa. ¡Yo lo hubiera aventado por arriba de la jaula! ¿Alguna vez tú volaste por arriba de la jaula, pero hasta abajo, no a la lona, Shocker? ¡Exactamente! ¡Hasta el piso! ¡En contra del terrible Ibi Staggler! ¡Así se ha ido! Nos cuenta Shocker que era un auténtico salvaje en sus años. Hoy se ha controlado, ya está controlado, pero en sus años mozos era un salvaje que no medía consecuencias, ¿no? Shocker. Sí. No te voy a defender del Red Scorpion, no te voy a defender. No voy a meter las manos. Backcracker de Teddy Hart a Extreme Tiger y la lucha está llegando a un clímax en el que ambos gladiadores ya han dejado toda la fuerza que tienen sobre la lona. Teddy Hart, en lugar de escaparse, se involucra en este enfrentamiento con el público. Un error del extranjero, que lo aprovecha el mexicano. ¡Y así lo hace! Proyecta contra la reja a Teddy Hart. Lo saca por el medio de la segunda y la tercera cuerda y ahí lo enreda. Y en Extreme Tiger, ¿volará o se escapará? ¡La gente quiere vuelo! ¡Son patadas en cascada! Entre patada y una guillotina, porque ahí, no sé si le midió, lo que sí que le da una rasurada de oreja que ahí te encargo, ¿eh? ¡Oh! Sí, 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 sí. La, la, este, la parte de... Pues casi, casi. Tiene que salir, salte de ahí, Tiger. De verdad, en serio, te lo estamos, este, te lo estamos pidiendo que te salgas de ahí. Claro. Lo está suplicando, Melín, lo está suplicando. Que entrega puntos para la Liga Elite. ¡Salte, maestro, ya, rápido! ¡Vamos para afuera, Melín, ya te explico! ¡Ahí viene el canadiense por ti, Tiger! Pero no hay fuerza, ya no hay fuerza. Ya, ya, ya sacó medio cuerpo. ¡No! No, le alcanza Pescardo el tobillo. No, dice, no se va. A Extreme Tiger le hacen mucha falta los puntos. Solamente tiene seis de dieciocho posibles en la Liga Elite, es el que más ha luchado y no aprovechó el momento. En lo más alto de la jaula, Teddy Hart le pega un machetazo. Responde bien el de Baja California, con uno igual. Y ahí está el duelo, en lo más alto hay peligro. Ahora, se ve que pegan duro, ¿no? Sí. Bueno, se ve que así se dan con todo. A los mexicanos yo creo que la jaula de acero le va bien, les gusta, les gusta. Pero este es canadiense, pero yo te digo particularmente a los norteamericanos no les gusta tanto el Steve Cage. Le tienen miedo, Shocker. ¿Cómo no le van a tener miedo? Especialmente aquí en México, cuando mide más de seis metros de altura. Sí, señor. Y ahora Teddy Hart está haciendo esto, buscando salir de la jaula. Ha sido un drama y un sufrimiento de todo mundo aquí en la arena México, estrellándolo ahí en el metal. Lo está haciendo así este Spring Tiger. Sabe que de esta forma lo puede llevar para abajo. Y se fue. Pero no hay descalificación, aquí no hay descalificación, o sea, esto no es ilegal. Y dice Marte no. Ahora, le había hecho una cirugía de nariz maravillosa. Y ahora el Canadian Destroyer lo va a tomar para la bomba. Es la Teddy Bond. Inicia con bomba de poder. Termina en Batcracker. Se va a escapar el canadiense. Le entendió a la lucha finalmente. Cometió una falta. No hay reglas. No hay referee. Va a ganar Teddy Hart. Agárrenlo, agárrenlo. No, ya no se puede. Ya no se puede. Y se está escapando la lucha. Se termina de esta forma. Abandona la jaula Teddy Hart, el canadiense. Se lleva los tres puntos, Clint Caja. Y el que queda ahí, tronado totalmente, es el tijuanense. Teddy Hart se lleva esos tres puntos que mencionas, Magaso. Recuerden que entró porque Bobby Lashley lo designó para que lleve a cabo sus suelos. Bobby Lashley ya no estará en la Liga Elite por diferentes compromisos de agenda. Y él eligió a Teddy Hart. Y hoy se coloca como líder de la Liga Elite sumando los puntos de Bobby Lashley y los que lo ha obtenido en la semana anterior y en esta. Bueno, Paco González, no nos ha gustado para nada la manera en que ha terminado esta lucha. A mí la lucha me encantó, tengo que hacerte sincero. No me puede gustar el resultado, quizás. Pero bueno, en la vida hay que ganar. Y tuvo varias oportunidades para hacerlo. Extreme Tiger no lo hizo. Es fundamental. Esa falta que se comete que aquí no se castiga. Y después, cómo le mete estas rodillas tremendas sobre la espalda. Adiós, Teddy Hart. Se lleva la victoria, lo que no me gusta y si es deleznable, la actitud que tiene el canadiense para con el público. Es que es del bando de los malignos y por eso se nutre de tanto odio y de tantas ofensas. Bueno, pues Bobby Lashley, este hombre, Teddy Hart, Teddy Hart, se queda con seis puntos.